¡Aquí estamos de nuevo! ¡Saludos! Hoy viene el profesional. A ver si escarbamos algo. Viene el joyero. No hace joyos. ¡Joyero! ¡Vamos! 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 El especialista, el profesional. ¡El joyero! ¡Y que si que pica bien! Si está hueco, hoy lo descubriremos. Me voy a picar. A ver Carlos, por favor, enseñaros las herramientas que vamos a utilizar hoy para pinchar en este pozo. ¡Qué herramientas! Muy bien, muy bien. Salva, te enseño cómo funciona. No, gracias. Tony, ven tú. No hace ni dos minutos que hemos empezado a ir a almordar. Aquí tenemos el joyero número uno de Sabadell y Terrassa. A este lado de Llobregat no hay nadie que le haga sombra. ¡Carlito! Ahí va la hostia. ¿Qué pasa, hombre? Por tu tatis, por tu tatis. Primera vez desde hace... uff, no sé cuánto. Tony, me da calor, te espera aquí arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Por tu tatis. El sistema aguas aquí. El sistema aguas aquí. Por tu tatis. Bueno, ya está, Charlie. Hola. Sí, bien. Bien. Tenemos que hacer el sistema aguas aquí. Bueno, ya está, Charlie. Hola. Gracias por ver el video